Cortarla desde el fondo, Max Barrios Oreja Flores Se viene Perú Aparece Bessa Esperando a Jordi Reina Aquí está el primero Jordi Reina Le va a pegar el gol ¡Gol! 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 Había demostrado en más velocidad Aquí apareció Jordi Reina Bien mesa Para tirar el pase Para ganarle de medio sector Habilitado aparece el peruano Señores Se abre la cuenta Manda en San Juan, Perú Uno por cero lo hizo Jordi Reina Ramón Gilogaki En el CMD Pero qué buena pelota esta Tiene un atrevimiento Bárbado este chiquitito La juventud que tiene Le da la posibilidad De tener ese atrevimiento Una pelota bien puesta El callejón Casi en diagonal Para Jordi Reina Que define muy bien La salida presencial del arquero uruguayo Nada que hacer para Juguero Que termina saliendo apurado Y el 1 a 0 para Perú Se defiende rápido Silvia Silva Arrascaeta Betancura Arrascaeta Va López Viene Uruguay La única La única La única Que tuvieron Para definir de esta forma Número 20 uruguayo La única Colectiva Que hizo el equipo uruguayo Se juntaron Triangularon bien A veces una pared Destruye una buena defensa No Se juntaron bien Y definieron mucho mejor La primera Buena recesión De Betancur Este habilita muy bien No hay posición Y este termina Cusándolo de nuevo Tiene izquierda Nada que hacer para el club de Perú Muy buena Esa es la jugada Esa es la jugada Claro 43 y más Se nos acaba el primer tiempo 1 a 1 da cuenta Adelantaba Jordi Reina Es buena Cuidado Mientras el remate De Rejo Gol 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 Peblano 2 a 1 Y el segundo tiempo Donde Perú Había empezado mejor Había empezado mejor El equipo Uruguayo Tiene la reacción Y se va a poner En ventaja A través de este pelotazo Pelotazo largo Sale El arquero Muy bien campo Rebote Y entra el número 9 Este Betancur va a poner Igual en el marcador 2 a 2 Sigo Uruguay De nuevo Otro pelotazo Había hecho ya los cambios Había entrado El número 9 Este Diego Rolán Que lo vamos a ver Le puso 3 puntos Uruguay El partido Y el que había ingresado El segundo tiempo Pone el 3 a 2 Todo pensaba que este equipo Uruguayo Podía sacar el partido Delante Porque lo había Lo había llevado Por delante El equipo peruano Cuando se pone 3 a 2 Ahí Este había iniciado La jugada Llegará la orden De Cáceres Va a ver a 20 Buena instancia Si señor Lo va a mirar Al arquero Me parece La orden Después Benavente Benavente A la Gol Gol Peruano Benavente Benavente De Penal Si sabe El fútbol De justicia Señores Llegó Perú La tuvo Aprovechó Una pelota Larga Así como le hicieron Daño Jugó largo Perú Encuentra el penal Benavente Y él mismo Señores Buena definición 3 por 3 Ramón Claro Pero todo se inicia En la actitud Del arquero El arquero Campos Sale en el pelotazo Largo Sale apresurado Como se la viste En el jugador El arquero Se la juega De mano a mano Gana muy bien El jugador Uruguayo Pero no le pega Con la suficiente Potencia Y le da Que el arquero Reencombe